Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. El fútbol argentino cuenta con una extensa galería de inolvidables héroes que marcaron nuestra historia con la luz propia de una estrella. Entre todos ellos, hubo uno en especial que fue héroe entre los héroes, protector del área chica, guardián de los tres palos e hijo pródigo de River Plate. Su nombre es Amadeo Carrizo y su legado será imborrable. 521 partidos en primera. ¿Qué me contás? Maestro. ¿Cómo anda, Amadeo? Bien. Maestro, jugaste 521 partidos con la camiseta de River. 21. No hay nadie que haya jugado más que vos con la camiseta de River. Yo no sé, está Merlito, que jugó muchos años, muchos campeonatos. 23 años toqué la primera división, desde el año 45 al 68. Pero como titular fueron 21 años. Jugué y tuve el honor de jugar con la máquina de River en el 45 y 46 y agrego. Yo lo agrego, no lo voy a dejar afuera. Pero claro, es que de eso queríamos hablar porque cuando vos no sabías que ibas a ser la gloria que sos en la historia de River, debutaste un día en el 45 y te encontraste con Muñoz, con Moreno, Pedernera, con Labruna, con Lustó. Tenías 18 años nada más. Sí. ¿Y cómo fue eso? No, fue emocionante y para mí un orgullo grande haber compartido esta divisa tan importante que es la de River con esos jugadores que ya hacían años que jugaban en primera. Quizá no fueron tantos partidos como titular en aquel equipo, ¿no? En el 45. No, claro, juegues tres o cuatro partidos nada más. Pero ¿cómo era estar en el arco cuando allá arriba, en el área rival, pasaba de todo? ¿Cómo era estar ahí? ¿Había mucha gente ahí abajo o estaban todos allá arriba? Bueno, yo digo que el tener... Hay un dicho que no hay mejor defensa que una gran delantera. Y eso es verdad. Fue la de River, la del Santos, de Pelé y grandes equipos que hubo, como lo es en la actualidad el Barcelona. Que no le importa el que llegue con facilidad a nuestra defensa y no hagan goles. Pero ellos hacer uno o dos más. Y ocurría eso cuando jugaba esa gran delantera. Que después también vino Sibori, Zárate, Menende, Bernasa, Prado, pero grandes figuras. Bueno, en los 50 se habló como de una especie de segunda máquina. Cuando ustedes ganaron Chabosi como titular, ganando 52, 53, 55, 56, 57. De seis años, cinco. Y perdimos el de 54 y no más. ¿Querés hacer justicia con esos que no eran delanteros, pero que también eran de la máquina? ¿De quiénes te acordás? ¿Los defensores, los mediocampistas? Porque entiendo que serían muy importantes también. Bueno, en mi debut tuve un gran fulván que se llamó Ricardo Bagui. Ya se fueron todos. Pero lo voy a recordar con un cariño muy grande porque me alentó en cada momento. Cuando iba a entrar al campo de juego, contra Independiente, ganamos 2 a 1. Bueno, todo eso fue un momento de una felicidad profunda mía porque me alentó. Cualquier atajada que hacía me lo valoraba. Bien, sos un fenómeno. Y eso es importante. E incentivar al jugador es importante en el fútbol también. Después tuve un gran fulván que se llamó Alfredo Pérez. Tuve a Ramos Delgado. Bueno, y grandes figuras como Jack, Conor Rossi, Ramos. ¿Por qué crees que el primer equipo que viene a la mente de casi cualquiera que lo vio es la máquina? Y porque era perfección en el juego. Ya era una técnica que ya disponían ellos para saber que el pase de su compañero iba a ser preciso. Para meterle los pelotazos que le hacía Adolfo Pedernera a la bruna, que agachaba la espalda, el lomo y ya la metía adentro. Decían que cuando la bruna se encorvaba era gol. Era casi gol. Sí. Era un gran goleador, ángel, fenomenal. Pero tenía grandes jugadores que apoyaban la calidad de él para ser goleador. Que fue Moreno, fue Adolfo Pedernera. Y Muñoz ilustó por las bandas, ¿no? Muy bien. Que eran muy importantes. Guines, verdaderos guines. A lo largo de nuestra historia existieron formaciones imbatibles que aún hoy recitamos de memoria, como un credo. Una religión donde nuestros santos no tienen alas, pero sí números en sus espaldas. Entre esos equipos existió uno que conmovió a propios y ajenos, que atravesó pasiones y estadios. Estamos hablando de la máquina de River, de la cual el gran Amadeo fue uno de sus principales engranajes. ¿Te parece casual que la máquina haya sido de River y no de Boca, de San Lorenzo, de Racing, de Independencia? ¿Por qué de River y no de Otel? Porque ya River iba adquiriendo un nombre muy importante dentro del fútbol argentino. Y se valoraba el estilo, el juego, la técnica de cada jugador, que lo llevaba después al equipo. Porque individualmente, grandes figuras, lo llevas al equipo, entonces van a ser grandes, van a ser importantes. Y yo creo que River adquirió todas esas grandes figuras y se fue haciendo de la división inferiores. Y siempre sigue el estilo, con algunas dudas algunas veces, ¿no? Por supuesto, la precisión y la técnica siempre de lo mejor no existe. Hay errores también. Pero bueno, fue grande para mí River y haber estado en un club así tan importante, para mí fue un orgullo muy grande. ¿Qué significa River en tu vida? Y para mí ha sido el segundo hogar. Primero pongo a mi querida familia, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a mis hijos, a mis nietos, a todos, que juntamos con el correr de los años una felicidad ya distinta a lo que fue cuando uno era pibe. Se hace distinta, por supuesto. Ya es padre, después es abuelo, soy bisabuelo ahora en la actualidad también. Así que me siento muy feliz con esta familia. No lo va a decir usted, pero entiendo que estoy hablando con el más grande arquero de la historia del fútbol argentino. Es un país de grandes arqueros. ¿El Pato? En la historia. Fenomenal. Yo veía jugar a Filiol y parecía invulnerable. Cada uno es un estilo, ¿no? El estilo de un gran atajador. Sensacional. La cuestión es impedir el gol. Cada uno con su forma de jugar. Yo fui más arquero de jugar, de saber anticipar la jugada antes, salir fuera del área, cortar. Ese fue el estilo mío porque me ayudó mucho de chiquito a jugar mucho al medio, de tocar, gambetear. Esto se ayuda al arquero a ser mejor arquero teniendo una técnica de jugador de campo. No solamente para atajar la pelota. Pero yo reconozco las grandes cualidades de Filiol, como la de Pumpido, como la de... De otras grandes figuras que tuvo River, ¿no? Amadeo ha sido una clase. Maestro, gracias por lo que le dio al fútbol. Estoy tocando una mano que es... Nada más. Es la historia del fútbol argentino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su talento desbordó Núñez y cubrió todo el territorio argentino. Fue un emblema para un club, pero un símbolo para nuestro fútbol. Amadeo Carrizo fue una gloria del arco en Argentina. Un arquero que le marcó el camino a todos los que vinieron detrás. Gracias Carrizo, por tanta magia. Gracias Amadeo, por el fútbol. ¡Gracias Amadeo! ¡Gracias Amadeo! ¡Gracias Amadeo! ¡Gracias Amadeo! ¡Gracias Amadeo! ¡Gracias Amadeo! Gracias por ver el video.